¡Rafín! ¡Rafín! Están pensando en ti Lo digo así cuando lo vi Dice que te quiere Que yo me dé una vez más Y a mí te harán pasado Que no te hagan subir más Por este día terminado Por parte, que ha presionado Y a mí te harán pasado Que no te hagan subir más La noche te ha terminado, por tértica presidida Oye que sabor chicos, para ti Carlitos felicidades, con cariño Y como dice Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oye mi gente, chéverísima, como baila, como goza Oye Carlitos, felicidades, que rico, que rico y sabroso Cúmbiale, ahí, la gente de Agustino Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Cuando te vienes, que te vienes, oye un locadillo Y yo te besaré, por primera vez, te juro que me entiendes tu orejo Vaya que rico y sabroso chicos Si, si, si Vaya que sabor, que sabor Y yo te besaré, por primera vez, te vienes, oye un locadillo Y yo te besaré, por primera vez, te vienes, oye un locadillo Y yo te besaré, por primera vez, te vienes, oye un locadillo Y yo te besaré, por primera vez, te vienes, oye un locadillo Los días pasarán, los meses pasarán, los años pasarán Pero de amor, no me olvidarán Los días pasarán, los meses pasarán, los años pasarán Pero de amor, no me olvidarán Yo no quiero, yo no quiero bailar, que te vengo con las partes Que las noches, sueño contigo Yo no quiero, yo no quiero bailar, que te vengo por todas partes Que las noches, sueño contigo 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 Ya no puedo, yo no estoy pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Hoy de nada estoy, a quererte ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Si todavía te quiero, tú un poco de mi boca Para todos los amigos de Agustino Oye, que sabroso, la gente de Nocheto Que sabroso, la gente de Agustino Es ahora, para ti Carlitos, felicidades No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Campesina! ¡El Padrino! Olvira ya te esperas ¡Campesina! ¡Trabaja de la mierda! ¡Campesina! ¡Para y de ver el vino! ¡Campesina! ¡Tocura fue el campo! ¡Campesina! ¡Campesina! ¡Y vaya que sabor! ¡Que sabor! ¡Ok!